¡Va, va, Paco, va! ¡Ahí, Lola, valiente! ¡Vaya! ¡Vamos para firmar ahí, ¿verdad? ¿En este momento? ¡No, menos! ¡Ale, ahí está saliendo! ¡No, ya no puedo! ¡No, ya no puedo! ¡No, ya no puedo! ¡No, ya no puedo! Bueno, estamos ya terminando la ruta Barranco impresionante, preciosa Y para terminar Esta pared del barranco, preciosa ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, día 30 Tercer día de viaje Bueno, el pueblo de Cómpeta Como veréis está colgado de la montaña El enclave es precioso Me recuerda un poquito a Jabea Pero a lo bestia ¡Ale, ya no puedo! ¡Ale, ya no puedo! ¡Ale, ya no! ¡Ale, ya no! pero ya de empezar subiendo ya no me gusta mal empezamos mal buenas amigos felix al castillo pero empezamos mal ya subiendo ya 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 empezamos mal ya mal vamos mal si si ya estoy cansado solamente de esta subida buenos días buenos días es la juventud de marcha norte no te los compras no no por eso te digo saludas como la reina nena bueno encantada de haberte conocido igualmente corazón pero yo no me pienso morir hombre hola guapas buenas hola guapas va paco venga paco un buen oye a ver esos abuelos a ver eso y abuelas venga hombre por favor aquí esperando media hora que vengan vale ya se ha acabado lo siento no no tranquilo eh alberto pero espera manteca molesto aquí acabo ya eh no 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 va jajaja si ella no puede venir me voy yo como manera estaba ya subiendo äh Gracias. Adiós, papá. Si me ves delante es por algo, ¿eh? No es por imponible. Tienes que avisar, ¿no? Oye, oye, Vicent. No aproveches la coyuntura, ¿eh? Venga, que corra la lleva. Y nos puede guardar besitos y todo. Estando su pareja y todo. Pero va delante que nos ve. Venga, OLT, venga, OLT, por favor. No parecéis senderistas, ¿eh? Ni nada de eso, ¿eh? Para nada. Parecéis del incerso. Y de Valencia se sacó. Y se fue acá. A trabajar en Alemania. Dale. ¡Ay! Qué bonito, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Coge ahí. No, no, tú ahí. Se va la gente. Eh? No, no, no. Hey, mira, me mira. Sí. No lo veo ese. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, sí. No, no, no. Menudo sitio no tiene la casita A todo el barranco y el mar El millón de día está más bajito Que se vea suelta y relajada y trepando Aquí hay una estampa preciosa para los que os guste la fotografía Hoy tercer día de ruta, día 30 de diciembre Ahora el amigo Goyo nos va a explicar un poquito Dime algo Goyo porfa Estamos aquí en Frigiliana Una ciudad bonita con historia y tal Vamos a hacer la ruta de la acequia de Lizar y el río Higuerón Ahora estamos a poco de coronar el peñón que llaman Que es donde estaba antiguamente el castillo Después bajaremos y allí enfrente a media ladera se ve la acequia Un tramo de la acequia, veis? Allí hay unas pasarelas que vamos a pasarlas Y después ya bajaremos al río Higuerón Y volveremos Y ya está Muchísimas gracias De nada Bueno estos son los compañeros que van a hacer la ruta de la acequia No, no pasa nada, se puede hablar, eh, que a mí ¿Ah, sí? Vale Pues como hablabas tú No, no, hablamos quien sea Yo me gusta sacar el sonido directo Ah, con Dios Pues sacarás el del agua Que no nos cargue ninguno De los fiestros Así me gusta Así me gusta que sonríais Ahí como Exactamente Cuidado No os mojéis Y con cuidado Esto Es una Una afluente muy importante del río Cuidado Cuidado Como dice Mota Cuidado Bueno como veréis Vamos por el río Higuerón No es que sea muy Caldadoso Arriba del castillo Se puede subir al castillo Porque soy muy lentos He parado para que Soy muy lentos Y entonces me toca hacer pausas Y tú no me choques A una chica sí Pero tú no me choques ¿Cuándo? ¿Ahora? No, ahora no Como se os notáis muy cansadas No aguantáis nada Ay, venimos restando Tres días Agotados Vale Ya Cha-chan Cha-chan Invita Sonríe que te veo muy seria María Ay, está aquí mi amiga Bueno, lo de ahí arriba Es el castillo De la población Bueno, día 31 del 2022 Vamos a iniciar La última ruta Del 2022 Ahora vamos Por la carretera Un tramo Un tramito Para luego ya adentrarnos En la ruta propiamente De hoy Lo digo para no invadir la carretera Dime Bueno, pues nada Hoy estamos aquí En Canillas del Aceituno Vamos a hacer el Tengo La gente Exagerando un poco Lo denomina El Caminato del Rey de la Charquía Ajá Pues hay un pequeño incidente ahí Con el sendero que vamos a tomar Y entonces vamos a retomar La subida Un poco más Hacia atrás Ajá Y nada Esperemos que Solo sea esto Y el día se dé bien Muy bien Muchas gracias A la marcha Buenos días La toma se ve muy bonita Sí Porque mira Sí Coche Coche Ponme cerca Comenzamos la excursión de hoy Con día Hola copas Adelante Arrimaditas ahí a la orilla Porfa Te enseño Te cuidas que por detrás vienen Ya vienen Pero ahí lo oigo amigo Y a Taragüena que tengo un oído Pues delante o detrás Buen día guapas Hola Hola Lolilla Hola guapas Adelante Hola guapas Hola guapas Empezamos así Venga no se va a montones No se va a montones Por favor Venga Ah mira que bien La he cambiado de ubicación Miren Paco Va Tío Es que luego Paco me dice que no te saco Así es que te Hace zapón Vale Sácanos guapos Hombre ahí está la cámara Luego la veréis también Yo no la he visto La he puesto aquí para no molestar Porque camina estrechito para ponerla al medio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para divertirnos Pues es lugareño Se lo conocen ¿Tienes que burlar dos? ¿Ya? Esa está menchán ¿Ya? ¿Ya pueden pasar? Vale Adelante Vale Venga Sí Sí Hay un montón aquí abajo Tenía razón Hola, hola Venga María Saca, saca las cabras No Saco las personas Cuidado Te cacha un palo y te quedas ahí Así es No me hagas pie el tropezo No, no, no Nada Hay gente detrás todavía, ¿no? Sí Hasta llegar a un post de señalizador Y ahí La senda sigue por arriba Y baja una escalera Hay que bajar por la escalera Para bajar al puente colgante Ok Ah, pues es que hay que pasar por el puente Sí Si se quiere Sí, si no Te tiras ahí, ¿no? El camino solo llega hasta allí Hasta allí Hasta allí Ah Bueno Era una cámara pegada a Luis Sí, pero igual está más tenso Depende Bueno, estamos haciendo un tramo De la ruta del Saltillo El Caminito del Rey de la Saltía Habéis oído, ¿no? Pues eso es Sí, sí Sí, sí Ahí bajo el barranco ¿Qué está haciendo, panorámica? Sí, a ver si se mueven Sí Vale Parecen estos los chinos, tú Vale No hacer tapón Andrés, empuja a la gente Empújale, hombre Al barranco No te molesto si hay paso por aquí, ¿no? Bueno Bueno Mira, mira a la derecha Que he cortado Ale Arie Al barranco Arie 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 Yigo Gracias. Gracias.